Están alterados, me voy a acercar, a ver qué sucede. Hola, hola, ¿qué pasó? A ver, les cuento. Ando en un nuevo proyecto. Por cierto, hace unos días un vecino me trajo cuatro huevos de pavo real. Por fortuna tenía una gallina que estaba culeca. Le coloqué los cuatro huevos, leí mucho, traté de investigar mucho en internet y todas las respuestas que encontré es que los huevos eclosionan entre los 28 y los 30 días. En mi caso, los huevos eclosionaron el día número 25. De los cuatro, salió un pollito solo, un pavito solo. El otro tuvimos que ayudarlo a salir prácticamente por completo. El tercero, desafortunadamente, no pudo picar y murió dentro del huevo. Y pues el cuarto huevo, si no empolló, no cuajó, como decimos en Colombia. Como pueden ver, me acerco y se calman cuando están alterados. En este momento mis favoritos tienen más o menos 36 horas aproximadamente. Hace como dos horas que decidí quitárselos a la gallina porque me di cuenta que no es juiciosa, que no los calienta lo suficiente. Vivimos en un clima pues bastante frío. No estaban comiendo, los veían muy muy tristes. Entonces los saqué y decidí venir y colocarlos acá en una cajita de cartón y los caliento con un bombillo. Les compré comida para pollitos bebés y no se la comen. Lo que hice fue cocinar un huevo de gallina a punto que quedara duro y lo que es la clara, lo que es la parte blanca, la piqué finamente y es como lo que han tratado de comer un poco. Desde que los traje acá a la caja ya me bebieron agua, que es bastante importante. Los veo mucho más animados. Efectivamente yo considero que sí los estaba afectando bastante el frío. Los veo muy lindos, estoy muy emocionada. Espero poder criarlos. No sabría decirles qué sexos son porque no sé hacerlo. No me interesa tampoco. En este momento mi prioridad es que puedan salvarse, que puedan crecer. Me encantaría tenerlos adultos, sea hembra o sean machos. Se los voy a mostrar más de cerca. Son muy, muy, muy hermosos. Considero que están, en cuanto a ánimo, pues en este momento se encuentran muy bien. Les coloqué un portalámparas y coloqué un bombillo. Son unos bombillos que calientan. En Colombia se consiguen como bombillo agroindustrial. Son muy económicos y son con este fin de calentar animalitos. Si lo estamos haciendo de esta manera, es muy importante que estemos pendientes de que el bombillo no vaya a estar muy cerca de ellos porque realmente calienta. Entonces podemos llegar a calentarlos en exceso. Entonces es mejor estar controlando la altura del bombillo. Estarlo bajando y estarlo subiendo. Estarlo bajando y estarlo subiendo según veamos que... Como esté la temperatura. Yo lo pruebo así con la mano. Y considero que es una temperatura ideal para que ellos estén. También uno los puede observar si están tranquilos. En el caso ya de que uno los vea que respiran como con esfuerzo y que están tiraditos en el piso. Quiere decir que tienen mucho calor. Y acá está lo que les decía de la clara del huevo picada. Es como lo que hasta el momento más... ¿Ven? Es como lo que hasta el momento más han comido. No quieren comerse la comidita especial para pollitos. Vamos a ver mañana si amanecen con más ánimo, con más ganitas de comer. Hasta el momento la comen. Poca, pero la comen. Seré mamá pava. Seré mamá pava, seré mamá sustituta. Vamos a ver por cuánto tiempo. Me les voy a dedicar muchísimo. A ver si logro poder criarlos. Espero que sí. Cualquier cosa les estoy contando. Si encuentro alguna persona que tenga alguna sugerencia para darme. No soy experta en el tema. Nunca había... Nunca había criado pavos reales. He llegado a tener pollos y pavos... Pavos comunes. Pero pues no pavos reales. Entonces si hay alguna persona que conozca del tema. Y que pues me pueda indicar qué más alimento les puedo dar. O cómo puedo hacer para... Para alimentarlos de una mejor forma. Ahora que están así bebecitos. Bueno mis amigos. Cualquier sugerencia estaré atenta. Aún no les hemos colocado nombre. No nos hemos... Pues dedicado como a eso. Estamos como más pendientes de... De poder cuidarlos. Ya más adelantico escogeremos sus nombres. Una cosa que sí sé. Es que el recipiente donde se les coloca el agua debe ser muy bajito. Para evitar que se mojen. Y para evitar... Pues que se vayan a ahogar. Aquí yo les coloqué una tapita. Y ahí están tomando el agua. Tienden a ensuciarla con el pico o con las patitas. Entonces es bueno... Estársela cambiando y estársela poniendo fresca. Hoy es el día número 3 de nuestros pavitos. Ha hecho un día bastante... De bastante calorcito. Entonces... Lo sacamos al jardín. Resulta que no me han querido comer. Ni la purina para pollitos. Ni el huevo. Ni la almendra de semillas de girasol. Entonces... Hoy sacándolos al jardín. Me di cuenta que les encantan los bichos. Principalmente los grillos. Les fascinan los grillos. Entonces... Me di cuenta que estaban interesados en los grillos. Entonces antes de que se los comieran... Leí... Y los grillos son... Están compuestos por mucha proteína. Y justo lo que necesitan mis pavitos. Es mucha proteína mientras están bebés. Entonces... Considero que puede ser un buen alimento. Han mostrado estar bastante enérgicos. Bastante saludables. Han mostrado estar bastante activos el día de hoy. Ya se han comido... Yo creo que unos 3 grillos cada uno. Han bebido suficiente agua. Entonces yo considero que están bien. Entonces esto de los grillos puede ser una buena alternativa... Para que mis pavitos se puedan alimentar. Ahí les voy contando. Ellos en definitiva creen que yo soy su mamá. Si me alejo... Vienen a buscarme. Vamos, me voy patito, pollitos. Vamos, vamos. Aunque son muy, 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 muy pequeños. Me siguen a donde yo vaya. Maravilloso. Están muy, muy hermositos. Están bastante saludables. No quieren que me les despegue un solo segundo. Todo el tiempo quieren estar a mi lado. Así que mis días... Van a ser... Extenuantes. Porque pues aparte de hacer todos mis deberes en casa. De cuidar el resto de mis animales. Voy a tener... Que estar muy al pendiente... De mis bebés pavitos. No los podré... Dejar solos... Ni un instante. Porque me alejo de ellos un segundo. Y empiezan a garitar. Entonces voy a tratar de estar... Muy, muy pendiente de ellos todo el tiempo. Me alejé. Me alejé un poco. Aquí estoy, bebés. Bebés. Bebecitos. Bebé. Bebés. Ahí vienen. Hola, bebé. Llegaste. En definitiva no puedo parar. Tengo que hacer otros tutoriales. Los tutoriales de las manualidades. A los que generalmente estoy acostumbrada. Y que es con los que generalmente trabajo. Entonces me vengo a trabajar al jardín. Y como pueden observar. Que cabo en la tierra. A ver si logro encontrar alguna larvita para que coman. Y siempre, siempre están ahí a mi lado. Apoyando el trabajo de mamá. Bueno, hola. Hoy es el día número 4 de mis pavitos. Esta mañana fuimos al mercado y compramos 4 pollitos con la intención de que les hagan compañía. Y les enseñen a comer ya que los pollos son más... se adaptan más fácil. Vamos a ver cómo nos va con esto. Si vamos a comprar pollos para mezclarlos con nuestros pavos. Debemos preguntar antes de comprarlos si estos pollos están vacunados. Si el corral de donde venían es un corral sano. Porque puede que nos traigan alguna enfermedad para nuestros pavitos y no queremos eso, ¿verdad? Los pollitos hasta el momento están muy animados. Hay uno que está como tristón. Vamos a ver si era el frío. ¿O qué pasa? Espero que me hayan dicho la verdad y que todos estén saludables. Me doy cuenta que los pavitos sí se están integrando. La idea es que aprendan a comer el inicio. La comida que generalmente se les da a los pollitos ya que no me quieren comer. Esta mañana me tocó levantarme a ir a buscar debajo de todas las piedras. Posibles grillos porque solo me quieren comer grillos. Pero pues necesito que me aprendan a comer el pienso, el concentrado para pollos. Que sería lo ideal en este momento. Vamos a ver entonces cómo nos va. Estos son los dos pavitos. Como pueden ver quieren interactuar con los pollos. Están bien alegritos. Vamos a ver cómo nos va. Les estaré contando.